Bueno, otro que incurrió en cosas ilegales es Lionel Messi y su papá, que bueno, hoy la justicia española ya dio un veredicto, serán 21 meses de prisión, aunque como no llegan a los 24, no va a estar físicamente en la cárcel, pero si es culpable, tendrán que pagar entre los dos una sanción cerca de los 4 millones de euros, 2.5 millones Lionel Messi, ahí estamos viendo su rostro, y 1.660 mil, algo así, el papá que en suma dan cerca de 4 millones de euros que tendrán que estar pagándole a la ley allá en Barcelona, y también hay que recordar que se está dando un juicio contra ellos en Argentina, también por la misma situación, sí, al papá le gustaba ganar lana, pero no pagarle el fisco. ¿Crees que le afecte en su imagen? Bueno, pues sí, bastante, bastante, sobre todo con los patrocinadores, los patrocinadores son muy quisquillosos y no les gusta que se metan, acuérdate de Tiger Woods, digo, también le pegó a la esposa y todo, pero se le quedó sin 150 millones de dólares anuales que recibía de todo este tipo de opciones. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.